de 9 a 13 horas por Radio Unlar 91.1 Escuchanos también por la app Multimedio Unlar o desde la web Multimedio Unlar punto ar Con la cultura se come, se educa y se cura En La Rioja pasan cosas, hoy hablamos de cultura con Paulina Carreño Muy bien, a 40 años del discurso de la democracia con el que hace el joe palabra la presentación de Paulina hay quienes se tomaron en serio el concepto y se están comiendo la democracia básicamente en estos últimos meses y en las próximas elecciones Con esta presentación la saludamos a ella, a Paulina Carreño, ¿cómo estás Pau? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy contenta por la columna que tenemos hoy Bueno Hoy vamos a hablar con Monchi Navallo que ya está en línea que es director de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli que ya lleva 13 años Sí Me acuerdo que creo que le hice la primera nota, Monchi en el 2010 que quedé fascinada cuando actuaron en la plaza recién se habían formado, ellos son parte de todo un proyecto nacional de orquestas populares Bien Monchi, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Feedback ¿Cómo están? ¿Cómo andan ahí? Bien, muy bien Bueno, muy contentos porque sabemos que anduvieron Bueno, la orquesta Angelelli tiene una trayectoria muy importante en los Rioja Siempre digo que si uno quiere ver cómo se hacen las cosas bien trabajando en comunidad tanto para que socialmente haya una contención fundamentalmente conectar a los jóvenes, a los niños con el arte, con la música y que después siguen aprendiendo y hasta accediendo a carreras universitarias con eso Tenés un montón de cosas para contarnos en estos 15 minutos que nos encantaría que, bueno, empecemos por Tecnópolis ya tuvieron de gira en Buenos Aires después que hablemos de las becas hay un montón de cosas para hablar sobre los logros que viene teniendo la orquesta y con vos liderándola Bueno, muchas gracias ahí por las palabras Sí, sí, somos un equipo ahí que venimos hace muchos años trabajando colectivamente y bueno, venimos recientemente, estuvimos en Buenos Aires que es el primer viaje largo que hacemos con la orquesta después de la pandemia que nos pegó duro a nosotros y bueno, pudimos compartir ahí y ser parte de un concierto que se llamó Cultura en la Sonrisa un concierto histórico para Argentina porque es la orquesta más grande, digamos, integrada por niños, niñas, jóvenes del país y se tocaron 10 obras conjuntamente con más de 2.500 niños y niñas de toda Argentina y bueno, es hermoso que eran invitados al orquesta para hacer parte de eso fue un trabajo de muchos meses porque eran arreglos de Pop y Espató con el músico alrededor de los últimos años de Merced Sosa y bueno, tenía sus complejidades y la verdad que bueno, estuvo hermoso tú compartimos con León Fieco, con Abuel Penici bueno, de Nadia Larcha así que bueno, fueron días de mucho trabajo primero meses trabajando acá en La Rioja y después bueno, un encuentro hermoso de dos días y el concierto salió espectacular y va a salir pronto por la TV Pública ya se comparte el himno que grabamos con un arreglo muy bonito que ya está en las redes y en unos días saldrá el programa al aire Monchi, vos estás hablando con manos libres ¿podés ponerte el teléfono en la oreja? porque te estamos escuchando con bastante interferencia a ver, ahí muchísimo mejor buenísimo mira, ahí estamos viendo Monchi, te cuento que estamos saliendo en el streaming en Multimedia Unlar y la 91.1 sí, creo que mejor o no a ver me parece que un poquito mejor ¿está mejor ahí? sí, 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 mucho mejor mucho mejor estamos viendo, te decía que estamos con streaming así que quienes se quieran quienes están en la radio sintonizan Multimedia Unlar en la web porque estamos viendo las actuaciones de la orquesta en Tecnópolis en, bueno en, en a ver en Buenos Aires ustedes como recién lo contabas tocaron en Tecnópolis con 2.500 personas o sea, chicos, jóvenes, niños infancia ahí estamos viendo las imágenes es impresionante lo que es coordinar todo eso para, de parte de ustedes y de parte de los organizadores ¿no? sí, la verdad que fue una experiencia increíble digamos todo lo que lo que vivimos fue algo muy muy lindo y bueno muy emocionante por 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 todo lo que vivimos ahí bueno eso es respecto a Tecnópolis los chicos tuvieron posibilidades de contactarse con 35 orquestas de distintas provincias argentinas la labor que hacen las orquestas populares en Argentina es increíble la presencia del Estado invirtiendo en instrumentos y el compromiso de gente como vos Monchi trabajando con docentes de música y bueno es la verdad que yo creo que es uno de los orgullos riojanos que podemos lucir y también ustedes en Buenos Aires participaron de lo que es el Centro de Investigación de Audio y Música que es una institución pública que hace grabaciones ¿no? eso gracias a que lo vieron en la Feria de la Música en el 2022 pudieron grabar en Buenos Aires ahora ¿es así Monchi? Sí eso fue también algo increíble que se dio porque bueno el año pasado tocamos en la Feria de la Música en un lugar acá en Mamaquilla y se acercó una persona ahí después del concierto muy emocionada así con lágrimas en los ojos a felicitarnos no sé qué y nos dijo miren yo soy director del CHAM yo no sabía ni no sabíamos ni qué era y nos gustaría invitarlo a grabar si algún día van a Buenos Aires les dejo mi palabra que los vamos a invitar y bueno quedó ahí y cuando estábamos yendo esos días previos de Tecnópolis me llaman por teléfono una persona y me dice que era el CHAM me contó esta historia Natalia y que se acordaba y que se había enterado que la orquesta iba a estar en Tecnópolis y que nos reiteraba la invitación así que bueno ahí empezamos todo un laburo para poder quedarnos unos días y poder hacer y poder hacer esa experiencia y fue increíble increíble porque un estudio de grabación se llama Mercedes Sosa el CHAM está dirigido por Natalia Perelman que es productora musical ya es parte de nuestra familia de Alecto porque la verdad que ha sido muy emocionante lo que vivimos ahí para los chicos es un estudio de un nivel que yo también como músico nunca estuve en un lugar así digamos entonces es maravilloso que ese lugar sea público y esté abierto a este tipo de propuestas y bueno íbamos a grabar una canción por las complejidades técnicas y lo que implica grabar y al final pudimos grabar casi siete grabamos un disco y fue hermoso el vínculo con los técnicos bueno con los chicos bueno fue una te diría que es uno de los días más intensos y profundos que hemos vivido con la orquesta a nivel emocional así tener que interrumpir canciones por las lágrimas de emoción me acuerdo y me vuelvo emocionado estamos hablando con Monchi Navarro músico docente de música director de la orquesta comunitaria Enrique Angeleli que nos está contando justamente la experiencia que tuvieron en Buenos Aires estos últimos días y me gustaría también preguntarte sobre además de las consecuencias de venir trabajando hace trece años con una orquesta como la Enrique Angeleli hubo otros logros muy importantes de los chicos que vienen pasando por la orquesta que son becas de estudio nos podés contar un poco sobre eso que fueron seleccionados ocho chicos de acá de la orquesta Sí, eso también es un asombro hermoso hace unos años se le abrió una convocatoria en el Ministerio de Cultura de Nación abierta digamos a todo el país para jóvenes mayores de dieciocho años para acceder a una beca que se llama Marta Argerich bueno que tiene para poder acceder a ella tenés que pasar por una serie de requisitos muy digamos complejos de lo musical de lo formativo tienen que grabar videos tocar obras dar una clase bueno tenía distintas instancias y con un curado también de primer nivel tanto nacional como internacional y de ahí seleccionaban treinta chicos aproximadamente que iban a ser parte de una bueno de las becas Marta Argerich que además se arma una orquesta digamos de lo que se llaman las orquestas de la beca Marta Argerich que dura dos años en la primer convocatoria pudimos presentar a un chico y quedaron dos seleccionados encima con un puntaje altísimo y después eso fue la primera tanda de la beca digamos y después bueno terminó esa tanda que fue dos mil veintiuno dos mil veintidós y se abrió la nueva convocatoria y hemos tenido la tremenda noticia de que quedaron seis chicos seleccionados en nuestra orquesta siendo digamos la orquesta que más chicos tienen internantes de la beca del país así que hace poco viajaron ellos los primeros encuentes están teniendo clases semanales tres cuatro clases a la semana de distintos instrumentos de orquestación de dirección orquestal de arreglo eso es increíble aldamir arce y axel luca han fueron en el veinte 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 veintiuno y ahora para veinte veintidós veinte veintitrés está ángeles ríos ángeles ríos perdón david arias anteo gonzález mario díaz fabrizio arias la y la brisuela bueno la verdad que digamos a mí me me impresiona y a la vez me parece una obviedad pensar en la constancia ¿no? de cualquier proyecto cultural cualquier proyecto que hace el estado y en este caso monchi que ustedes hace trece años que trabajan en el barrio virgen del valle además de la orquesta que formaste también en la costa riojana que hayan logrado que un montón de chicos no solamente aprendan a tocar un instrumento lean partituras estudien terciarios o universitarios en la rioja como carreras que eligen la música que sean becados porque se presentan a concursos abiertos donde los eligen por su formación por su constancia me parece que es algo que hay que seguir subrayando porque implica que cuando que los recursos del estado llegan a donde tienen que llegar y que y que eso tiene sus frutos ¿no? sí sí me emociona un poco de escucharte nomás porque uno por ahí no toma dimensión en el día a día son proyectos en lo social sobre todo principalmente son proyectos muy complejos muy duros en lo cotidiano por las realidades ¿no? que que nos toca atravesar y y bueno a veces pasan estas cosas ¿no? estos asombros que le digo yo que son como florcitas que aprecian ahí en el en el camino y que de alguna manera te invitan a seguir creyendo cuando uno está por ahí ya cansado de algunas cuestiones o del mismo tiempo del mismo andar la dificultad decepcionado muchas veces seguramente sí sí principalmente en lo que tiene que ver con las con las realidades sociales intrafamiliares ¿no? y a nosotros que se llame todavía no tenemos nuestro lugar físico este año se nos voló el techo del lugar donde funcionábamos y no tenemos lugar y uno ve lo que es como nos está yendo este año digamos y con lo que teníamos en enero que llorábamos todos y no sé nos pasó el año pasado con lo dividido nos pasó bueno siempre aparece algo que te que te invita desde una acción concreta a saber que bueno no todo es en vano estos chicos que quedaron becados varios de ellos son hoy docentes de la orquesta o sea son chicos que empezaron la orquesta a los 10 años 9 años es impresionante es impresionante y que hoy en su vida es la música o sea trabajan de la música tenemos un chico recibido cuatro chicos en el profesorado de arte hoy tenemos el primer docente digamos o sea colegas de nosotros con título profesional de docente de música y que empezó su su andar ahí con la guitarra en el barrio sentado en la sentado en un cajón de coca de cero me consta y digamos es una una maravilla ver todo el proceso que que creo que no no es ni más ni menos que que la construcción colectiva ¿no? desde el amor de la ternura y si lo que dijiste vos recién la constancia y que honran la palabra comunitaria la palabra orquesta comunitaria Enrique Angelelli me parece que con todo esto que estás contando los organismos públicos del estado riojano deberían estar peleándose para ver quién construye la sala de ensayos de la orquesta comunitaria Enrique Angelelli me parece que demostraron con creces todo el trabajo que vienen haciendo con todas las dificultades que implica porque me parece también viéndolo de afuera pero también un poco de adentro porque he podido charlar con vos haciéndote notas a lo largo de estos 13 años que gestionar además de enseñar música planificar los conciertos viajar contener a todos esos chicos enseñarles un arte que además lo hacen con virtuosismo porque no se trata solamente que no es poca cosa la contención social sino que le estás dando un plan de vida le estás dando una proyección que realmente perdón la insistencia a veces no está bueno que los periodistas nos volvamos medio fanáticos de algunos temas pero a mí particularmente la orquesta también me conmueve Monchi porque creo que hay un trabajo sostenido y que también un trabajo sostenido e independiente aunque depende del Estado y de algunos organismos públicos que colaboran enfáticamente me parece que hay que hacer un poco más desde el Estado me parece que deberían insisto construirles la sala de ensayo esto paga por mi cuenta no lo hablamos ni nada e insisto como es un pedido público y también decirte que yo que entiendo bastante poco de música he tenido la suerte de compartir los conciertos de ustedes con profesores con profesoras con músicos profesionales y me decían que el trabajo que hacen además es bastante complejo es decir ustedes les dan temas que tienen que tocar todos los que participan en la orquesta desde los más chiquitos y chiquitas hasta los más grandes con distintos instrumentos y ustedes vos haces los arreglos pertinentes para que todos los que forman parte de la orquesta puedan participar eso me parece que también habla de un compromiso no solamente de contención social un compromiso de aprendizaje de elevación de esos chicos ¿no? de un compromiso también con la evolución de su arte no es solamente ir a aprender y tocar un instrumento con todo lo que eso les cambia la vida a nivel emocional afectivo sino también aprender a hacerlo cada vez mejor sí sí en ese sentido es una búsqueda digamos es un intento digamos más que una búsqueda de que de que lo lo educativo lo social que está digamos fuertemente presente por supuesto lo 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 vincular en lo humano ¿no? la contención todo lo que tiene que ver con la con la vida por supuesto tratamos de que no de que no avasalle a lo musical también que no nos olvidemos que somos una orquesta de música y que tenemos que tratar de hacerlo del mejor modo posible ¿no? y una muestra de eso fue hermoso esto de Buenos Aires porque cada uno veníamos trabajando en el barrio los ensayos bueno con de a poquito digamos cada uno de los temas y después te juntas allá con artistas con músicos desde todo el país y darte cuenta que que lo que uno trabajó acá estaba a la altura fue muy 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 bonito ¿no? y después lo que decís vos creo que que no hay una vida posible si no es si no es compartida y no es colectiva del brazo ¿no? y creo que una más que una metáfora digamos una muestra real de lo que es eso es una orquesta ¿no? donde donde somos todos parte de un todo cada corazón digamos en su propio latido es parte de una música colectiva que sin ese latido no sería igual entonces tal cual creo que la orquesta es un modo de vida y uno lo agradece como ciudadano pero también como espectador de la orquesta no solamente como un ciudadano porque cambian la vida de un montón de gente sino también cuando uno se sienta en un concierto a escucharlos acá estamos muy felices en el estudio de tenerlos de tenerte Monchi por favor para allá para despedirnos nómbrame al resto de los profes de la orquesta bueno gracias gracias ahí por todo sí bueno el equipo de profes bueno están ahí no sé si nombrabas vos al grupete digamos más nuevo que son los becados digamos de ahí de la beca la mayoría son profes también que están dando clases también está Belén Romero que la mi compañera hermana del alma que está también hace 13 años ahí junto también con Malinche y Estrada somos los tres viejos pilares pilares de la orquesta ya vamos ahí con el entre un poco con el bastón ay no falta un montón por favor pero bueno están Loro Lucero Llorito Lucero que también es profe María Charampa Karen Raúnex son las mamás también tenemos nuestro merendero ahí todos los días y con pancito amasado las mamás así que también hay un trabajo de muchos años de mucho esfuerzo en este caso nos toca que esté comandado bueno como muchas de las construcciones profundas que hay en la sociedad son las mujeres ahí al frente nosotros tenemos nuestro grupo que es un sostén un bastión tremendo que están amasando todas las semanas y ayudando con la merienda en el merendero todos los días desde hace más de una década así que está Maxi Giannini también que es parte del equipo y bueno y todas estas semillitas que vos nombrabas que son docentes y que para nosotros es un orgullo porque la orquesta digamos nada han nacido ahí y hoy es un lugar de trabajo así que es una maravilla y yo estoy muy feliz de estar aprendiendo ahí tanto día a día Bueno Monchi gracias por conversar con nosotros por contarnos las novedades y bueno si vienen próximos conciertos ya nos estarás contando siempre ustedes en diciembre hacen un concierto de fin de año así que bueno estamos en contacto muchas gracias por bueno por compartir esto y por hacer lo que haces No, gracias a ustedes gracias a vos Pauli y a todo el equipo y a la radio también que siempre está muy cerca de nosotros y bueno vos puntualmente recuerdo cuando lo comentaba esa primera nota del primer concierto de la orquesta y bueno siempre cerquita del proyecto que la verdad que nos hace muy bien y lo celebramos así que muchas gracias a ustedes Bueno, gracias Monchi y acá estábamos charlando con Monchi Navarro director de la orquesta comunitaria comunitaria subrayo es impresionante el laburo que hacen nada quien no lo escuchó todavía de La Rioja no creo que haya nadie no, yo tuve la posibilidad de escucharlos creo que nadie no lo haya escuchado es increíble no creo que en serio haya alguien que no lo estuvieron en La Chaya están en eventos culturales como Feria del Libro Feria de la Música siempre están apareciendo en eventos grandes y también en cuestiones muy pequeñas eso es lo lindo también de la participación que tiene que tiene la orquesta así que bueno felicitaciones había visto imágenes también obviamente de lo que pasó en Tecnópolis y realmente es muy lindo es impresionante es impresionante la cabeza de un director o una directora de orquesta para tener la coordinación la organización yo no lo puedo creer bueno nosotros estamos felices y vamos a ir hablando de esto porque de verdad más allá del arte para mí es un ejemplo seguir de cómo se construye desde lo social y desde lo artístico y sobre todo un mensaje hoy en pleno mes electoral donde hay candidatos y candidatas que apuestan a que el Estado no gaste eso me parece que hay que remarcarlo bien gracias Pauli gracias a ustedes chicos y perdón por la extensión no está bien está bien 39 minutos a las 11 de la mañana tenemos que hacer pausa ya estamos llegando al final de este programa de día jueves pero todavía queda info para compartir así que nos vemos